¿Te consideras una persona creativa y te gustaría monetizarlo? Pues te tengo excelentes noticias. Quédate en este video y te explico cómo. ¡Hey, duranguenses y personas que nos ven más allá de Durango! ¿Listos para aprender sobre desarrollo y bienestar para tu vida y ciudad? Antes de continuar, no olvides de darle un me gusta, de suscribirte al canal y activar las notificaciones en la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video nuevo y no te vayas a perder esta nueva serie que está bien buena. Así es, hoy más que nunca tenemos una oportunidad histórica de sacar el mayor provecho a tu creatividad. ¿Has escuchado hablar sobre la economía naranja? Es la economía de la creatividad. La economía de la creatividad se refiere a todos esos bienes y servicios fruto de la cultura y del arte, tales como la música, artes plásticas, artesanía, cine, teatro, medios audiovisuales, conservación del patrimonio cultural y natural, así como su difusión. En México, de acuerdo con Olenegi, la economía naranja representó en 2021 el 3% del PIB, generando empleos para casi 1.300.000 personas. Pero, ¿por qué es una oportunidad histórica? Pues porque este porcentaje puede ser mucho mayor, ya que la participación de la economía naranja ha ido en aumento en los últimos años debido a las nuevas formas de comunicarnos al Internet, las redes sociales, las plataformas digitales, a la facilidad que ahora tiene casi cualquier persona para grabar imágenes y sonidos de alta calidad y difundirlo. Anteriormente, solo si te grababa una compañía de discos o si te contrataba una compañía de televisión, de cine o de teatro, podías participar y generar ganancias de esto, pero ahora las cosas han cambiado y con ello también la variedad de estilos musicales, de historias, de humor, de gente. Gente que, aunque no cumple con los estereotipos del pasado, puede dar a conocer su creatividad beneficiándose y beneficiando a otros. Y, por supuesto, que Durango, siendo la tierra del cine, tiene mucho que aportar en esto. Vamos a platicar con el maestro Ricardo Cárdenas, un destacado actor y director duranguense, actual director del Teatro Victoria. Sí, maestro Ricardo Cárdenas, gracias por darnos esta plática para hablar sobre la importancia del cine, del teatro en el desarrollo enteral de Durango. Pero primero quisiéramos hablar de quién es usted. Me llama mucho la atención que, lamentablemente, a veces decimos, bueno, es Durango tan pequeño, ¿quién va a decidir ser actor? Cuando generalmente, aún en nuestros días, si preguntamos, ¿qué quiere ser? Pues típico, ¿no? Qué derecho, qué medicina, qué ingeniero, maestro. Es muy raro que alguien diga, quiero ser actor. Y más, lamentablemente, en ciudades que se consideran pequeñas como Durango. Usted, ¿por qué decidió ser actor? ¿Por qué es actor? ¿Y si fue en algún momento difícil esta decisión? Mira, te voy a ser sincero, lo voy a platicar como, casi como un cuento, un chiste, pero es que realmente así me pasó. Además de que mi papá tocaba el piano, mi mamá, el violín, mi mamá tocó el violín muy pequeña, pero mi papá sí tocaba el piano, el órgano. Le gustaba la música, en mi casa se oía música clásica, jazz, blues, todos los días, a todas horas. Y nos entró el arte por medio de la música. Sin embargo, como te decía, como anécdota, siempre me preguntaba a mi papá, ¿qué quieres ser? Y entonces desde chico decía, no, pues quiero ser doctor. No, pero ¿sabes qué, papá? También quiero ser bombero. Y le digo, no, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué yo quisiera ser futbolista? Y después, no, ¿sabes qué? Se me hace que yo quiero ser piloto aviador. Y de hecho, antes de ir a hacer el casting para la escuela en la que estudié, estaba yo en Guadalajara viendo opciones y no sabía si irme a hacer el casting para la escuela en Guadalajara o en Monterrey o ir a las pruebas para ser futbolista en el equipo de Las Chivas. Y de verdad, o sea, estuve a punto de irme a buscar ser futbolista también. Y también había sacado papeles para ver si me podía ir a Zapopan a la escuela de aviación. Y entonces no sabía, no sabía qué hacer. Quería hacer tantas cosas. Me gustaba el tema de las computadoras. De verdad, estaba muy confundido en un momento de mi vida que dice, ¿qué quiero ser? Y cuando ya empecé a estudiar en el tecnológico, decía, no, es que no necesariamente quiero esto que estoy estudiando. Y entonces, como quería hacer todo, pues decidí ser actor. Decidí ser actor. ¿Por qué? Porque ahí puedo ser todos los personajes y todos, tantas personas a la vez, tantas personas cada vez que haces una obra te conviertes en alguien más. Entonces, yo creo por eso, ¿no? Gracias. Gracias. El cine en Durango, que tiene una gran tradición, desde que en los 50's vino la primera película, Pluma Blanca, se fue generando un atractivo. El atractivo que, por lo que venían las películas, eran los lugares que tenemos. Tenemos sierra, tenemos semidesierto, tenemos lugares muy similares a lo que era El Viejo Este, por eso se hicieron muchas películas de vaqueros y El Viejo Este. Pero, en realidad, una de las grandes cosas por las que venían las películas y siguen viniendo es por el cielo que tenemos. El cine es como fotografía, es parte esencial. La fotografía lo es todo, la imagen, pues. Entonces, el cielo que tenemos y la luminosidad que tiene Durango, a los productores les encanta. Yo estuve trabajando en la película de Bandidas, era el standing de Steve Sang, que era el actor principal, y en la película los fotógrafos estaban fascinados porque podían hacer tomas en ciertas horas del día que no necesitaban filtros y les daban unas imágenes que decían, es que esto es increíble, cómo podemos lograr esta imagen sin la necesidad de ningún filtro, ¿no? La luz no lo está dando. Otras personas que apreciaban. Yo creo que todos los cineastas lo hacían, pero tuve la oportunidad de hacer mucha amistad con él antes de que él falleciera, con mi amigo Jorge Rusec, que él hizo una fotografía muy famosa que muchos conocerán, no han visto, de dos vaqueros yéndose como en una ladera y se ve el sol, están como a contraluz, pues esa foto la hizo Jorge Rusec. Y él decía que eso era importantísimo para la cinematografía. Y si hablamos de desarrollo económico, pues por un dólar que invierta el gobierno o los empresarios en Durango en cinematografía, pueden obtener 16 dólares. O sea, imagínate, es realmente una palanca de desarrollo muy importante cuando vienen grandes producciones. Pero también cuando no vienen grandes producciones y se hacen producciones de bajo presupuesto o de videastas o cineastas locales, también se genera una expectativa, también se genera un vínculo con la sociedad. En Durango, por esta tradición cinematográfica, pues todos tenemos como la cosquilla de estar hasta en una película, ¿sabes? Entonces, viendo las películas y todos son actores, todos son extras, todos quieren participar. Pero en realidad es una vocación que tiene el estado muy interesante y no lo tiene en otros estados. Es decir, el turismo en Durango tiene una vocación cinematográfica. O sea, si tú vas a Veracruz o vas a Monterrey, pues tendrán un turismo o vas a destinos que tienen playa, pues su principal diferenciador es la playa. En Durango, nuestro principal diferenciador es la historia del cine, es que también es una ciudad y un estado que tiene mucha historia. Estamos en uno de los teatros más antiguos del norte del país, bueno, el más antiguo del norte del país, el Teatro Victoria, que fue hecho por un minero, José Zambrano. Y realmente estamos dentro del camino real de tierra adentro. En Durango pasaron cosas muy importantes a nivel nacional. Tenemos una gran historia, ¿sabes? Y tenemos un hermoso centro histórico que fue rescatado por el contador Ismael Hernández de Heras y en su momento también hizo lo propio el gobernador Jorge Herrera. Y bueno, cada quien le ha puesto algo, pero en esos dos sexenios creo que se rescató el centro histórico y ahora, como decían algunos secretarios de turismo, es el secreto más guardado de la república, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la gente está descubriendo. Ahora que ha estado viendo gente de fuera, dice, oye, es que no sabíamos que en Durango había esto y que tenía esto otro y que tenía aquello, ¿no? Entonces, creo que el arte y la cultura y la cinematografía son nuestro potencial. Son nuestro potencial, son nuestra carta de presentación. De aquí de Durango han salido grandes artistas y siempre es imposible no mencionar a Los Revueltas, es a Ricardo Castro, a pintores como Zárraga, Cenicero. Pero bueno, hay una gran cantidad de artistas, Dolores de Río, bueno, tanta gente, escritores, pintores, que realmente han trascendido no nada más en el país, sino que han ido a otros países y que también los nuevos valores, la gente que se prepara ahorita, pues hay grupos de teatro que han ido a Egipto, que han ido a China, que han ido a Canadá. ¿Por qué? Porque hay una vena cultural muy interesante, ¿no? No sé, no sé por qué se da, digo, se van muchos estados, pero aquí en Durango hay una gran cantera de artistas que la están haciendo en otras latitudes. Habló sobre que el cine es un catalizador social, pero también hay una crítica hacia la industria cinematográfica, quizá a nivel más internacional, sobre todo del cine de Hollywood, donde nos han impuesto muchos estereotipos de cómo debe ser la mujer, de cómo debe ser el hombre, de cómo debe ser la sociedad, tanto en lo físico como en los roles, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay esa crítica. En ese sentido, ¿el cine es catalizador social o ahí qué pasa? Bueno, lo que pasa es que el cine hollywoodense, si tú te fijas, la gran mayoría del cine de Hollywood, en cierto tiempo o durante muchos años, su discurso está siempre basado en el héroe, en un héroe. Ahora han sido las últimas, han sido heroínas, pero realmente su discurso cinematográfico siempre va enfocado al héroe. Decían algunos críticos, decían, pues los gringos tienen, hace más, decía creo que Facundo Cabral, hace más de 20 películas que están matando al mismo vietnamita, ¿no? O sea, siempre el tema de Vietnam y después el tema de la Segunda Guerra Mundial, entonces siempre el tema del héroe, de su poder económico, ¿no? Y si tú ves el cine francés o ves el cine hindú o ves el cine argentino, los temas cambian porque tienen que ver con tu entorno, ¿no? Y México tuvo su época dorada del cine mexicano, después en los 70s, no tengo un pacho en decir que hubo una censura para las propuestas cinematográficas, y entonces pues nacen las ficheras y nacen otro tipo de productos cinematográficos, pero gracias a esos productos cinematográficos de Mario Almada, de Inclán y toda esta gente que buscaba mantenerse y que buscaba que los estudios se mantuvieran, el cine mexicano sobrevivió, ¿eh? Les debemos a ellos que el cine mexicano esté vivo. O sea, eso mucha gente no lo sabe, dice, ah, el cine de las ficheras, gracias a ese cine, los estudios América pudieron subsistir un tiempo de estudios Churubusco. Entonces, realmente, después de esta censura, viene una nueva ola de cine mexicano, el nuevo cine mexicano, vienen nuevos productores, nuevos directores, que ya cuando se abren las escuelas de cine, y que siempre he creído que la capacitación es toral para que crezca una industria, para que haya desarrollo, pues, ¿no? Cuando se empiezan a dar estas escuelas de cine, empieza a salir una gran cantera de gente, ¿no? Que ya después viene ya el cine mexicano buscando otros temas, otras cosas que contar, y que mucha gente, a veces, se encasillan que ahora son puros narcos, ¿no? Es que ahora son puros narcos, o es que ahora es puro tema de feño, tema que tiene que ver con el Instituto Federal, y a lo mejor en provincia no vivimos ese tipo de situaciones, pero realmente ya con toda la globalización ya el mundo es muy similar en Monterrey, que en Guanajuato, que en el DF, que, ¿no? Varían muchas cosas, por supuesto, pero ya creo que los temas cinematográficos han ido variando y las plataformas le han dado al cine en todo el mundo la posibilidad de que haya muchísimos más temas, muchísimas más propuestas, ¿no? Entonces, digo, el cine de Hollywood ahorita está en crisis. Sí. Entonces, creo que el cine mexicano tiene grandes exponentes, no solamente de la dirección, de la actuación, de la fotografía, digo, Guillermo del Toro, todos los directores que han llegado a Hollywood, ¿no? A darles como una refrescada de que hay otros temas que se pueden hacer. Creo que México está, el cine mexicano está considerado como un muy buen cine, ¿no? Y en Durango hay vidas, gente joven, gente no tan joven, digo, está Juan Antonio de la Rilba, este David Rodríguez, que acaba de hacer un cortometraje que ha tenido mucho éxito en los festivales de cine. Hay mucha gente en Durango que realmente puede hacer cosas muy importantes y que las está haciendo, ¿eh? O sea, digo, ahorita no te puedo decir tantos nombres, pero en realidad en Durango hay gente con mucha capacidad para hacer cine. Lo único que se necesita es un pequeño puchoncito para que ellos puedan acceder, no sé, digamos, a un poco más de presupuesto para sus películas, ¿no? Marcos Almada, hijo de Mario Almada, ha estado viniendo a Durango, ya lleva más de nueve películas hechas aquí, hechas con pura gente de Durango, completamente, en todo, en la producción, en la actuación. Y son producciones de bajo presupuesto, pero pues ahorita la película, la penúltima que hicimos con él, que fue Infamia, pues ha ganado premios en varios festivales a nivel mundial, digo. Y pasando al tema del teatro, aprovechando que estamos en el Teatro Victoria, ¿cuál es la situación actual del teatro en Durango? ¿Y cuál es la función social, o cuál ha sido la función social del teatro en Durango? Pues mira, el teatro en Durango tiene una gran tradición, una gran tradición, este, digo, nuestros decanos del teatro, la maestra Alba del Campo, el maestro Enrique Mijares y otros grandes maestros, Santos Vega, que han allanado el camino para que vengamos otros más a hacerlo, pues tiene una gran historia, eso por un lado. Y por otro lado, en esta etapa en la que estoy yo viviendo aquí como director del teatro, he podido echar a andar algo que yo quería hacer cuando quería modificar la ley de cultura y que el director Francisco Javier Pérez Mesa me ha apoyado para hacer lo que es las temporadas artísticas. Esto ha generado una pequeña efervescencia de que la gente se quiere presentar en el teatro. Bueno, de diciembre a junio triplicamos la asistencia al teatro. Empezó esta administración en septiembre, aproximadamente septiembre a diciembre entraron 9 mil ferias de personas y de enero a junio entraron casi 40 mil personas. O sea, realmente eso ha generado una expectativa muy grande, ha generado que la gente quiera hacer más proyectos, quiera hacer más cosas y las temporadas artísticas le dieron esa vitalidad. Estamos ahorita en el Festival de Monólogos y la gente está viniendo al teatro. Eso es muy bonito, que la gente diga, oye, es que hay actividad. Mucha gente que pasa aquí en las tardes me dicen, es que antes no había esta actividad. Yo no sé si la había o no la había, bueno, sí lo sé, no había tanta actividad. Pero lo que sí puedo decir es que la gente viene y pregunta, ¿qué va a haber este fin de semana? Y eso habla de que hay una expectativa, de que ya saben que hubo una obra, que hubo un concierto, ¿no? Y algo bien interesante, y lo digo con toda sinceridad, es que quienes han hecho la agenda son los artistas. Ellos vinieron, propusieron, queremos presentarnos, entramos a la convocatoria y los que no entraron buscaron otro mecanismo y ellos son los que hacen la agenda. La agenda la hacen los artistas porque ellos saben cuándo quieren estrenar, cuándo quieren presentarse. La importancia de la capacitación de recurso humano, en este caso específicamente de los actores. Usted se ha dedicado también por mucho tiempo a capacitar a nuevos actores, a gente interesada en la actuación. ¿Por qué lo hace? ¿Cómo es la dinámica de sus cursos, maestro? Mira, cuando yo andaba, después de que estudié actuación, buscando trabajo, en alguna ocasión unos compañeros me dijeron que si les hago un curso chiquito, aquí en Amigos de Urán, pues sí les doy un cursito, ¿no? Así rápido, sin saber mucho sobre dar un taller, me di cuenta de lo importante que es la capacitación, pues, ¿no? O sea, la formación de actores y de públicos. Entonces, en la formación de actores, yo dije, bueno, yo no soy maestro, yo estudio actuación, pero es una gran diferencia entre estudiar actuación y ser maestro. Entonces, le hablé a Miguel Ángel Ferriz, en paz descanse, que fue maestro, mi director en el C de Televisa, y le dije, oye, pues fíjate que me quiero aventar esta aventura. Dijo, pues te tienes que preparar más. Hablé con Rogelio Lóevano, que también en paz descanse, que está en casa del teatro, y le pedí que me ayudara, ¿no? Ahora sí que a tomar un curso o algo muy intensivo para poder abrir un taller aquí. Y efectivamente los dos me ayudaron, me dieron mucho material bibliográfico. La verdad es que tanto Miguel Ángel como Rogelio me enseñaron a esto, de refrendar esto que decía Stanislavski, que decía, un actor se prepara. Y entonces hubo que prepararse mucho, y entonces abrí una escuela. Yo dije, voy a abrir una escuela, pero pues para estar a lo mejor un año, y luego me regreso a México, ¿no? Ya no me pude regresar. Vino Ferriz a inaugurarla, igual que otros cursos que hice, y me emocionaba, porque entonces montaba una obra, y después montaba otra, cosa que yo nunca había pensado dedicarme a dirigir. Y entonces en 1997 empezamos a dar estos talleres. Y desde entonces no hemos parado, y año tras año, año tras año, estamos formando gente. Y gracias a eso, muchos alumnos han hecho ya sus profesores, propias carreras, y me da mucho orgullo de decirlo, porque estuvieron en mis clases, ¿sabes? Y decidieron abrazar esta carrera. Y ya de ahí en adelante han hecho sus propios proyectos, y sus propios triunfos son de ellos. Y también eso ayuda a tener público en la sala. A lo mejor tú vas a un taller de actuación, y no necesariamente vas a dedicar a eso, pero vas a ser un público más, una persona más interesada en venir a ver el teatro. El actor se tiene que seguir preparando. Y eso es importante decirlo, porque a veces la gente piensa que cuando vienen las películas, entonces se van a ser actores de la noche a la mañana. Y no está bien, hay que prepararse. Y no digo que conmigo, con más gente que hay que da clases, que te enseña sobre cine. El actor se tiene que preparar todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces no es una ocurrencia, decía yo el otro día en un muro, en mi muro decía, no sé, es actor por ocurrencia, sino por disciplina, sino porque tienes una vocación, y porque realmente amas esto, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro Ricardo Cárdenas, y pues a todos los que nos ven, para que se anoten a los cursos del maestro Ricardo Cárdenas. ¿Lo pueden buscar en dónde? En Facebook me pueden buscar como Ricardo Cárdenas, en Twitter como arroba, este, ay, ¿cómo estoy? Rish Kavala, ya ni sé, no sé, Rish Kavala, y este, en la página de la compañía de Teatro de la Balanza, y bueno, en Instagram también estoy como actor Ricardo Cárdenas, y bueno, pues ahí cualquier cosa estamos a la orden, y por supuesto, vayan al teatro, apoyen al talento, a mí no me gusta decir talento local, es que no somos locales, esa palabra no termina por gustarme, ¿sabes? Somos artistas igual que cualquier otra artista que viene a la feria, a los festivales, somos artistas, somos colegas igual que ellos, ¿no? Pero apoyen al talento de Durango, al talento que siempre está buscando hacer nuevas propuestas, y la verdad es que hay gente muy, muy buena en Durango, y estén pendientes de la cartelera, también en el muro de Facebook del Teatro Victoria, porque todos, todos los meses, todos los fines de semana hay actividad. Así que si tú tienes alguna inquietud de dar a conocer tu arte, tus ocasiones, anímate a difundirlo y darlo a conocer, que hoy como nunca tenemos la oportunidad de hacerlo al alcance de un clic desde tu celular. Hasta luego, que estés muy bien.